La gente no conoce de moda no te sale de su colonia te queda como siempre está lo que yo soy diego a mi me llama la atención el nieto de hablo oye que como vamos con los nietos no, 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 no el miti no se permite como vamos con el tren maya estamos ya vamos a terminar este proyecto la verdad estamos en Guarajuato estamos ¡Ugría! ¡Ay, guaya! ¡No, guaya! ¡Adiós! Amigos, estamos aquí en la revelación del Triqui y la Pia. ya estamos listos para ver los resultados niña 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 pero no puedo con los virotes que se puso el triqui de zapatos son zapatos que van al momento no de chile de horto no traigo de chile pero va a ser niña a ser niña yo pienso que van a ver porque y para que sepan que fue ese niño o niña